¡Hola! Bienvenidos. El día de hoy quiero mostrarte cómo puedes realizar un maquillaje sumamente fácil en los ojos con tres colores. Como puedes observar, ya tengo mi piel previamente lista, así que hoy vamos a hacer ojos y labios. Acompáñame. Como primer paso voy a aplicar corrector sobre mi párpado y lo voy a difuminar con una esponja. Estaré utilizando como primer tono, este tono claro que pueden ver aquí y lo voy a aplicar exactamente debajo de mis cejas. El segundo tono que voy a estar utilizando el día de hoy va a ser este tono que es como un crema. Ustedes pueden utilizar el tono más crema que encuentren en su paleta y lo voy a aplicar de forma circular en todo mi párpado. Y como tercer y último tono voy a estar utilizando este chocolate que ves aquí y lo voy a aplicar exactamente en todo mi párpado móvil. Una vez terminamos con los ojos voy a utilizar un lápiz chocolate y lo voy a aplicar exactamente afuera de mi línea de agua. Y para la parte de adentro de mi línea de agua, exactamente en mi línea de agua, voy a aplicar lápiz negro. Nuestro siguiente paso es aplicar unas pestañas no tan tupidas ya que no voy a ser delineado y quiero que la mirada se vea sumamente bonita, así que voy a aplicar unas pestañas. Voy a estar utilizando estas que en lo personal me gustan mucho porque no son tan tupidas y se ven sumamente hermosas con este tipo de look. Una vez aplicamos nuestras pestañas, ya ven que automáticamente el look cambia y se ve sumamente hermoso. Voy a estar utilizando la misma sombra chocolate para sellar el lápiz chocolate que apliqué debajo de mi línea de agua. Ahora voy a aplicar Rimmel en mis pestañas inferiores y superiores. Ahora con un poquito de iluminador voy a tomar una brocha sumamente pequeña y voy a aplicar ese iluminador exactamente en el inicio de mi ojo. Y como último paso voy a estar utilizando un labial nude por todos mis labios. Y bueno, espero que te haya encantado el segmento del día de hoy. Un look sumamente rápido y fácil de realizar. Nos vemos en la próxima.